Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria 942 22 96 00 La vida es un camino que hay que transitar sí o sí, con más piedras o con menos piedras, y cada uno lo camina como sabe o como puede. Lo importante es ponerse en marcha, cada uno a su ritmo, pero mantenerse activo, mantenerse vivo, marchando, viviendo, trabajando. A cien. Cáritas Diocesana de Santander cumplió el 10 de mayo de 2015 50 años de presencia y trabajo en la diócesis de la comunidad. En el marco de esta fecha tan importante y especial organizaron varios actos en el cacique de Santander. Dieron el pistoletazo de salida con una conferencia del presidente de Cáritas Española, Rafael Sendino, titulada Cáritas ayer y hoy, 50 años de compromiso. Minutos antes de impartir esta conferencia, el presidente atendió a nuestros compañeros del programa Caminando que es Iglesia. E hizo mucho hincapié en que Cáritas no cumple solo 50 años. Cáritas es la Iglesia desde el principio. Yo creo que es un hito muy importante, pero como yo he dicho hoy, Cáritas no tiene 50 años. Cáritas es la Iglesia desde el principio. Es la tercera gran columna en la que se sostiene la Iglesia. La palabra, los sacramentos y el ejercicio de la caridad. Lo que pasa es que la Iglesia en un momento determinado organiza la caridad para dar un mejor servicio y eso es lo que celebramos ahora, la organización diocesana de la caridad. Y es el acto que se celebra ahora. Este brazo de la Iglesia, que se encarga de toda la acción caritativa y social, goza de muy buena salud. Goza de gran salud porque lo más importante en la caridad, lo más importante en el mundo de la caridad es la ayuda al prójimo de forma generosa y altruista. Y eso es lo que hace Cáritas. Y tenemos muchísima gente dispuesta a ayudar a los demás de forma totalmente generosa y altruista. Para sus bodas de oro quisieron organizar una serie de eventos sencillos, tal y como es Cáritas. 50 años, parece que como el tango, que 50 años es nada, pues es mucho tiempo ya. De 50 años es una cifra muy significativa para nuestra Cáritas diocesana de Santander y que hemos querido embarcarla dentro de una celebración de eventos sencillos como es Cáritas, como hace las cosas Cáritas. Quiero recordar que empezamos la Casa por los Cimientos, celebrando lo primero el pasado 6 de junio en la Catedral una misa de acción de gracias presidida por nuestro obispo don Manuel Sánchez Monge. Y luego dentro de este periodo de Navidad, que tanto nos afecta para bien y que tenemos que recordar para mejor todavía como iglesia, y Cáritas es iglesia, hemos querido marcar tres actos fundamentales. Cáritas 1, celebrado el pasado miércoles 16, que fue la presencia en nuestra Cáritas, en Santander, del presidente nacional, por primera vez un presidente nacional de Cáritas Española, ha estado en Santander, y que nos aportó una magnífica conferencia sobre la visión de Cáritas, celebrada en Casiz, en el aula 1, con un lleno absoluto y que nos congratuló enormemente y que nos ha dejado un gran sabor de boca. El segundo acto lo celebramos hoy con la inauguración de la exposición 50 miradas comprometidas. 50 años, 50 fotos, basada en 50 palabras concretas, muy en el entorno de Cáritas, solidaridad, amor, compañerismo, acompañamiento, etc. Así hasta 50, en la que nos han ayudado enormemente tanto la asesoría por parte de Casiz y un grupo de fotógrafos aficionados en espacio e imagen. Una exposición de foto conceptual en la que fotógrafos de la Asociación Espacio e Imagen han intentado plasmar a través de su cámara el significado de palabras y frases clave de la esencia y de la misión de Cáritas. Estamos inaugurando por fin un proyecto que ha sido muy ilusionante, un proyecto conjunto con Cáritas y nuestra Asociación de Fotografía Espacio e Imagen. Fue Juan Muñiz, a través de Caja Cantabria, el que nos puso en contacto para realizar esta aventura, que realmente ha sido, por supuesto, una aventura importante poner en imágenes los conceptos sobre los que se desarrolla la labor diaria de Cáritas. Desde el principio hubo una sintonía fantástica, la verdad es que entre los dos colectivos y tuvimos muy claro que lo que no queríamos era hacer un fotorreportaje, queríamos más bien expresar de una forma abstracta esos sentimientos o esas ideas que llevan toda la labor humanitaria que ellos desarrollan. Para eso encontramos un sistema, que fue que ellos nos diesen una lista de 50 conceptos, los cuales repartíamos entre nuestros fotógrafos y nosotros los deberíamos poner en forma de fotografía, en imagen. Un reto complicado porque poner en imágenes conceptos abstractos es una de las cosas más complicadas que se pueden hacer, pero que desde luego era apasionante. Y bueno, el resultado, mejor o peor, eso lo juzgarán los visitantes, es el que estamos presentando hoy aquí. Una exposición que se pudo visitar hasta el pasado 29 de enero y que el equipo de comprometidos no se quiso perder. En el cacique nos esperaba Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. Así define a Cáritas en pocas palabras. En pocas palabras se definiría a Cáritas como el brazo social de la Iglesia que lo que pretende es promover o luchar por la dignidad de las personas, con todo lo que la palabra es que no hay ni nada en Globo. porque al final Caritas es la entidad que vela por la promoción integral de las personas y de los pueblos desde lo más profundo del Evangelio, desde la identidad y el hecho de que todos somos hermanos. Desde ahí lo que cambian son los recursos y las maneras de hacer y las herramientas de las que nos dotamos para que al final las personas accedan a todo lo que necesiten. Continuamos echando la vista atrás. Este aniversario permite repasar algunos de los momentos clave de estos 50 años. No sé si etapas clave, pero al final es clave cada momento, cada contexto y el saber responder a cada realidad. Yo creo que ahí está la clave. En los años 80 el tema de la lucha contra el paro fue muy clave y muy puntual. Previo a eso, responder a momentos de necesidad, de adicciones, que también fue muy duro. Ahora estamos en un momento en el que volvemos otra vez a intentar dignificar el empleo y dar respuestas a una confraternización desde más allá de las fronteras. No nos olvidemos de los refugiados y de la situación tan extrema que están viviendo. Pero bueno, no sé, hay muchos momentos clave. Lo importante es responder a ellos. El común que no ha cambiado jamás es el compromiso de tantas personas con aquellos que más lo necesitan. El compromiso de tantas personas, de tantos voluntarios de ayer y de hoy y de tantos equipos. Al final lo que estamos haciendo es celebrar un testigo. Llevamos el testigo que nos han pasado personas que han estado en otras épocas. Y que, como comentaba José Luis, quizá para nosotros esto sea más fácil que para ellos porque contaban con menos recursos. Y bueno, pues se daban respuesta desde lo que tenían o lo que sabían. Hemos ido profundizando, reflexionando y bueno, pues aunque las demandas son otras y muy complicadas, también tenemos a nuestro alcance más recursos. La sociedad está también muy sensibilizada. Nunca es, o todo es poco, ¿no? Pero no está muy sensibilizada y eso también ayuda. Bueno, como decías, retomando, compromiso. Pues el compromiso de voluntarios, ¿no? El compromiso de sacerdotes, el compromiso de personal contratado, ¿no? El compromiso de instituciones. Bueno, ahí tenemos también que seguir profundizando, ¿no? En las instituciones, en la administración, en la nueva política. No sabemos qué va a pasar, pero sobre todo sepamos aprovechar el cambio, ¿no? Para que todos podamos disponer de los mismos o acceder a los mismos derechos. Curiosamente, y en contra de lo que pueda parecer, no mucha más gente solicita su ayuda a raíz de la crisis económica. En contra de lo que puede parecer, ya no es que mucha más gente solicite nuestra ayuda, ¿no? Es que al final todo tiene un límite, ¿no? Y lo que sí que ha pasado es que es mucho más profunda la necesidad, ¿no? Con mucha más constancia. Pueden ser las mismas personas, pero requieren de más ayuda, ¿no? Entonces, a lo mejor, en la memoria del 2015, podéis ver que, bueno, pues que el número de personas atendidas se mantiene, quizá, pero se ha incrementado el presupuesto, ¿no? Y es precisamente por eso, pues porque la demanda es mayor, ¿no? El perfil de las personas que acuden a Cáritas continúa siendo prácticamente el mismo que el de años atrás. Familias monoparentales, familias en las que todos sus miembros están en paro, sin recursos económicos, familias jóvenes con hijos. También, Francisco, nos ha hablado mucho de la situación de la vulneración de la mujer. En ese contexto se siguen moviendo. Como veis, aprovechamos la ocasión ya no solo para hablar sobre el aniversario de Cáritas, sino también para hablar sobre el presente y el futuro. En un momento miraremos hacia adelante, pero antes, ¿qué balance hacen desde Santander del 2015? Bueno, pues hacemos un balance en el que aparentemente se comenta, se dice, ¿no? Que estamos saliendo de la crisis, en el que aún las familias siguen sin percibirlo, ¿no? De una manera sólida o consolidada, en el que, bueno, seguimos estando ahí, como no podía ser de otra manera, a pesar de desearlo, ¿no? Y seguimos respondiendo a las necesidades, nos encontramos con nuevas realidades, incido de nuevo en el problema de las personas refugiadas, ¿no? Los millones de personas que se están desplazando, que por suerte o por desgracia, no sé, a nuestro país no llegan las que dicen que llegan, ¿no? No tenemos un problema en nuestro país de emergencia en cuanto a refugio. Aprovechando esto, yo creo que sí que debemos de responder a esa necesidad de hermanos que se encuentran más allá de la frontera con situaciones muy, muy, muy graves. Y debemos de aprender a ser solidarios, ¿no? Más allá de las fronteras. Gobiernos, sobre todo, ¿no? Entidades y personas, sociedad en general, también. Que no nos alarmemos, no hay una alarma social, pero sí la necesidad de responder al sufrimiento de otros hermanos, ¿no? Gobiernos, sobre todo, ¿no? Filling my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start Hey, brother There's an endless road to rediscover Ahora sí que es tiempo de mirar hacia adelante, de poner la vista en el futuro. Después de estos 50 años de trabajo, ¿queréis saber hacia dónde se dirige Caritas? Nos dirigimos o nos queremos dirigir hacia la lucha por el cambio de un modelo económico que realmente responda a las necesidades de las personas. Que la justicia sea nuestro emblema, la solidaridad, la caridad, el acceso a los derechos, independientemente de nuestra situación socioeconómica o de origen. Y ese es nuestro objetivo, ahí está nuestro faro. Responder en la medida de sus posibilidades a las demandas que van surgiendo. Esa es su clave y lo seguirá siendo. Si sois observadores, habréis comprobado que a lo largo de la entrevista, detrás del secretario general de Caritas de Ocesana de Santander, hemos ido mostrando algunas de las fotografías de estas 50 miradas comprometidas. Palabras como acompañar, participar, comunidad, dignidad, persona, dar voz a lo sin voz, derecho a la vivienda, a la educación, todas ellas están representadas. Bueno, pues ahora mismo estamos, estoy justo aquí delante de una de las fotografías de la exposición, cuya autora es Araceli Gedak, que refleja uno de nuestros conceptos clave, que es persona. La persona para Caritas al final es el centro de nuestra acción y responde a una manera integral de trabajar con quien acude de donde nosotros. Yo creo que no hay nada que pueda resumir nuestra acción y sobre todo en quien se focaliza más que el concepto de persona. Bueno, pues otro de nuestros conceptos clave es la defensa de los derechos humanos. Además, no es algo que descubramos desde Caritas y de San Anderni, desde Caritas, es algo que aparece plasmado y patente en nuestra propia opción social de la Iglesia han sido décadas de lucha por los derechos humanos y se ha sabido en este caso, mira, en esta fotografía de Vicente Tejo a través del derecho a una vivienda digna, algo que sí que es cierto que desde Caritas queremos profundizar como el espacio que toda persona necesita para poder avanzar en su situación vital, tener un espacio donde sentirse cómodo, donde sentirse a gusto, donde sentirse seguro y que entre todos debemos de garantizar a las personas. Bueno, pues este es uno de los ejemplos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues otra de nuestras acciones clave es la denuncia, ¿no? La denuncia profética, la denuncia de todas aquellas causas que consideramos injustas y que entendemos que debe de haber una voz que se posicione y que de una manera objetiva y apartidista, ¿no? Bueno, pues diga todo aquello que considera injusto, sobre todo para aquellas personas que no pueden, ¿no? O que no tienen esa facilidad o esa posibilidad o ese espacio de participación donde poder hacerlo. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Esta foto yo creo que es muy clara y muy clave en la representación de lo que puede suponer un grito de denuncia al universo, ¿no? O sea, gritando al vacío algo que consideras que necesitas expulsar y que necesitas que sea escuchado, ¿no? Y nos pareció también una foto muy buena. A la conferencia y a esta exposición se sumó un tercer evento. El 4 de enero tuvo lugar el tradicional concierto de Año Nuevo organizado por la Fundación Caja Cantabria a beneficio de Cáritas Diocesana de Santander. Este año contó con la participación de la Orquesta Juvenil de Santander. Fue un éxito absoluto. Como mensaje final, pues casi que lo que digo siempre, y no me canso, ¿no? Es que me parece justo y hay que decirlo. Cuando hablamos de los cambios, les genera la propia sociedad, o la sociedad es la que tiene que generar cambio, ¿no? La sociedad lo formamos todos y cada uno de nosotros y los cambios tienen que empezar por nosotros mismos, ¿no? Por nosotros, por nuestras relaciones con las que tenemos más cerca y por creernos que realmente, como personas individuales, podemos aportar nuestro granito de arena para cambiar la sociedad, ¿no? Este cambio parte también, aprovecho la fotografía, del trabajo con otros, ¿no? El trabajo en red. Debemos de cambiar nosotros y cambiar junto a otros lo que consideramos que no está bien. Esa es mi aportación, mi último mensaje y, bueno, pues el agradecer de nuevo a voluntarios que han hecho posible que durante estos 50 años las cosas cambien. También sacerdotes, personal contratado, socios y donantes, comunidades religiosas y los propios participantes y las propias personas que han sufrido, bueno, pues contratiempos, ¿no? En sus vidas y que son los verdaderos actores del cambio, ¿no? Son los primeros que se lo creen, que creen que pueden cambiar y que con su aportación pueden hacernos cambiar a todos y Caritas también ha cambiado gracias a esas personas. ¡Gracias! Desde Popular Televisión Cantabria y, en concreto, desde el equipo que formamos Comprometidos, queremos felicitar a Caritas, diocesana de Santander, por sus bodas de oro. ¡Gracias! Espacio Patrocinado por Igualatorio Cantabria 942-2296-00